Y a continuación la señora viceministra del TIC, María Carolina Hoyos Turbay, se dirige a los participantes del foro. Bienvenida, doctora Carolina Hoyos Turbay, viceministra del TIC. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial de parte del señor ministro TIC, Diego Molano Vega. Quiero dar un saludo muy especial a los representantes de las entidades del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Adicionalmente a los representantes de entidades, miembros del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. A todos los amigos que nos acompañan en este auditorio, a través de internet, de las redes sociales, a la brigada digital. Un abrazo digital. La jornada de hoy nos convoca en torno a un propósito común, que es el de identificar oportunidades que nos permitan fortalecer, a través de las TIC y desde el rol de competencia de cada uno, los procesos de la gestión de riesgos, de riesgo de desastres. Desde el ministerio TIC estamos y somos unos convencidos de que las TIC pueden salvar vidas. En momentos en que se presenta una catástrofe, los flujos de comunicación de las autoridades entre sí, de estos con la ciudadanía y adicionalmente entre los mismos ciudadanos, juega un rol clave para el intercambio de información vital, para la toma de decisiones y acciones en todos los ámbitos. Pero además de los momentos de desastre, en donde el funcionamiento de las TIC es más exigente que en cualquier otro momento, las bondades de su uso de la información también facilitan para compartir experiencias que permitan la gestión de conocimiento de los riesgos. Y desarrollar adicionalmente actividades de divulgación que consoliden una cultura de la prevención en todas las comunidades. Es por eso que hoy presentamos un plan sectorial de TIC para la gestión del riesgo, en donde invitamos a cada uno de los presentes a identificar su rol y analizar las acciones que conlleven a que las TIC efectivamente estén preparadas para resistir los efectos de un evento catastrófico y provean la infraestructura y servicios necesarios para atender esta emergencia de la mejor manera posible. Agradecemos su asistencia y reiteramos una vez más el compromiso nuestro con todos los miembros del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres para fortalecer este sector, nuestro sector TIC y para que propenda por una Colombia menos vulnerable con comunidades mucho más resistentes y mucho más activas. Muchas gracias.